Imagínate si te tuviera enfrente el pinche cachetadón que te meto wey No, no un putazo, un pinche bofetadón nomás para Nomás así pues para no lastimarte tampoco wey Mira, si tú me tuvieras enfrente para empezar no me vas a tener enfrente nomás porque si Si me vas a tener enfrente es porque te tengo amarrado en verdad Eh, no, 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 olvídate, pero tú no te escudes con el cartel Estoy hablando de ti y de mí Somos cartel wey, que no oyes, ya piensas No, no soy cartel porque soy extorsionador, ay wey Mamá, me subieron a una camioneta ¿Cómo? Mamá, me subieron a una camioneta Esos mamadas que wey, esos son dejas de los a los chilangos esos Estúpidos wey, por eso no roban bien wey Mamá, tienes que hacer un supuesto bien para que te puedan ver un montón de millón wey Así es esa mamada hasta yo te cuelgo wey, no mames Mamá No pega wey, eso Sigue le gritando hombre, mata la chingada a su madre Ay pedo, hacemos otra niña wey Como quiera tengo chingos de estar más para aventarle a cualquier ruca wey ¿Cómo que wey? Ajá Ay pedo, nosotros tenemos otra táctica wey Esa madre es de los chilangos que Dios los hombres Que nos van a estar a la altura Ya no pega wey, eso Ah ya no wey A ver wey, ahorita voy a esperar porque voy a cobrar 300 mil pesos wey que pegué wey Ajá No mames Esa mamada que wey Ah, tú eres la, tú te avientas la de los documentos que tienes que te, que te dieron una documentación para que hacerle daño a la familia Esa madre es pendejo wey, eso, eso déjaselo a los principiantes, a los pendejos con los que hablaste hace rato wey Ah entonces, cuál te avientas tú pues Nosotros los, nada hombre, tú crees pues búscala, taloneala wey, hasta que sepas ahí vas a saber, ay qué puto sí cierto No pues ya te, no wey No wey Es bien verga pa' que los, pa' que andes ahí cagando el palo la verga wey No pues ya wey, ya, ya, ya Oye, lo haces como si nunca te hubiera chingado, te acabo de chingar hace 20 minutos wey ¿A mí? A ti y a tu, el otro wey A los dos Yo estaba dormido, no te digo wey, que yo me desvelé todo wey A los dos, a los, ay, te has de ver desvelado viendo el, el, el directivino No hombre, cuidando un secuestrado wey No, que chingada wey, están en el bote, que van a andar cuidando cabrón, en tu imaginación yo creo No pues la imaginación de ellos que se van de olla cuando les dicen que somos la verga wey Solitos se van a encerrar, solitos Solitos nos los llevamos, nos los hemos desllevado de Michoacán hasta la frontera No wey, pero en tu mente, ustedes están en Puente Grande cabrón hombre Nosotros somos las meras vergas en la extorsión wey En la... En los números uno Ya mira, nosotros ya nos extorsionamos, nosotros secuestramos Ay, solito me acabas de decir wey, que son las meras vergas en extorsión wey O sea, ya cabrón hombre, no seas mamón, tú no, no secuestras a nadie cabrón Wey, nada más secuestras cucarachas y ratones ahí en la cárcel wey Es lo único que puedes secuestrar Pero yo, pero yo tengo libertad cabrón, tú como la compras eso Ay, pues yo con el... yo porque no la quiero, porque allá afuera pues si me da madre el oro me van a ganar Ay, 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 estás en el bote, estás en el... Estás en el bote porque quieres Ya cuando me aburra me salgo Ay, 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 compraste una casa, compraste una casa Sí wey ¿Y quién vive ahí, tu morra? No, hombre, no vive nadie en el Sancho wey, Santo Clos No son los que viven ahí Ah, el Sancho, ya sé wey, pues nomás ella, pues apentó ya más pendejo wey No, pues imagínate, las de ustedes vienen pa' adentro Güey, no, oye wey, neta, mis respetos Eres el primer cabrón que sé que vive en la cárcel porque le gusta cabrón Neta, mi reconocimiento Cuando ya, cuando sepas quiénes somos Te vas a decir, a la verga, estos puestos sí saben trabajar wey Ay, sí, muy... No, tu compa quería dos mil pesos wey Me tienen secuestrado, mami ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? Pues tú, cabrón Es la más loca, wey ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, platícame No, pues ahí estamos, mira Si me pones una recarga te puedo platicar y te puedo enseñar Pero, de gratis no, wey No seas nomón, wey ¿De cuánto quieres la recarga? Sí, por si me grabas Te salga esa pinche voz No salga la mía, wey Ya sabes, tengo que estar Tenemos que estar un paso más enfrente que ustedes, wey Ustedes chinguen a los chilangos A los de Jalisco A esa gente, wey A nosotros no los vas a chingar, pura verga, wey No, sí, wey, cómo no Ya me los he chingado varias veces Andas malillas, wey A Chile, espérame, te vas alivianando, joto, hombre Andas malillas, wey ¿Qué onda? ¿Te acuerdas? ¿Qué onda? ¿Qué pedo, wey? ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes jalando? Acá estamos, wey En el cerezo, acá de... De... Del hongo ¿Sí lo ubicas? Ah, sí, pues allá por arriba, no, hombre No, mami, ¿dónde están jalando, wey? Aquí, wey Aquí están hablando con la mera verga, wey Pero, ¿cuál es de todas? Pero, ¿no sabes cuál es el chingado, no? No, dime Ustedes son principiantes de la verga, wey ¿Y ustedes qué son? Pinche tacuacho, berguero ¿Por qué me insultas, wey? ¿Dónde estás, wey? Aquí estoy en el cerezo, wey ¿Dónde? En el hongo En el hongo, en el cerito Ahí estoy para arriba, por su nora, por allá Ándale, Simón, wey ¿Y ustedes? No, aquí estamos en la tierra de la arena, wey No, aquí estamos En el puente, allá en el puente No, en el puente de tu puta madre No, wey, no mames, wey Acá, en la arena, wey Y por... ¿Por qué eres tan grosero, pues? Oye Quiero hacer una... Quiero ponerle una recarga a cada cabrón que está ahí A ver, nota mi número, wey Ahí te va Pásamelo Ahí te va 8, 46 8, 46 90, 70 De 500, wey No, 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 no mames No, de 500, no, wey De 500, no No, 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 mames, wey Si no te voy a poner a la verga, wey No, 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 wey Mejor te pongo yo Y pásame la cuenta para disfrutarte No, no te pongo a la verga Ahí te va, eh No, no te pongo a la verga Es arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha A, B, A, B Mamá No, en serio, wey ¿Cuándo se saca las 32 vidas? Oye, esa mamá ¿Qué, wey? Aquí tenemos, wey, fight, tiende, wey No mames, esos tiendeos, wey ¿Y qué, wey? Aquí tenemos, wey, fight, wey No, es la clave para sacar las 32 vidas Y la primer clave que te di Es para... Para pelear contra Supermacho men, wey ¿El qué, wey? ¿Qué quieres salir contigo? Usted que te está hablando, ¿no ves a? Sí, wey Ya está, mijo Ya está Te voy a dejar porque Aquí la banda tiene que elaborar Está bien, wey Vas a... Oye, oye, wey ¿Eh? Mándame un beso, wey Oye, qué es Ganso salió, wey Pinche ganso Por eso me ha pegado a la verga, wey Por puto Mándame un beso, wey Ya deja de mamar, wey Aquí andamos en Chicali, wey ¿En qué parte de Chicali? Vamos para allá para las 5 y 10 de Tijuana, de TJ ¿Y a qué van, o qué? Pues vamos a cobrar un rescate, cabrón ¿Me entiendes? No, cabrón Entrégueme a Javiercito Nada, me diré a Javier Nada, a Javiercito Lo vamos a poner aquí Nos mames la verga, wey Ay, wey, ¿por qué eres así, cabrón? ¿Eh? Pues el trabajo Tú tienes tu jale Yo tengo mi jale Nosotros Robamos a la gente Tú trabajas Y en tu trabajo también robas a tu patrón O sea que Te robamos aquí en México, wey Somos mexicanos, hombre Oye, wey No me digas, wey Pinche naco ¿Qué tal hay que te digas, wey? Yo hago lo mío, wey Yo creo en mi suerte Yo creo en mí Y ya, wey Yo sé que soy una verga Para robar gente Y ahorita ya tenemos Un vaso ganchado Ya lo llevamos A comprarle teléfono nuevo A la verga ¿Cómo? ¿Compró teléfono nuevo? ¿Qué le importa, hijo de su puta madre, hombre? ¿De qué quieres saber? ¿Qué tienes que calar, hombre? Ya sé, hombre Ya, ya me la sé Lo van a llevar a un hotel Para que se hospeden Para que se hospeden Lo que le hablan Al familiar No, ya, los hoteles ya no, wey Ya están bien quemados los hoteles, wey Los cambiamos de ciudad, wey Ya está bien quemado, hombre También todo lo que hacen Ya está bien quemado Pero todavía pegamos, wey No, pues de que pegan, pegan Pues si son millones de personas Tienen que pegar con alguna Pero no me vas a negar Que ahora batallas más que antes, cabrón Eso si no me lo vas a negar Por ustedes Pero pues Por gente como ustedes Que publican mamadas en internet Y todo ese pedo, wey Ya no pega tanto, ¿no? No, si se pega Pero ya tienes que meterlo En otra versión No lo vas a tirar Ya, ya, ya Ya los quemamos, pues Antes decíamos Somos gente de los Arellano Félix Ay, señor Bueno Queremos una cuota De 50 mil pesos, culero Que no llego al negocio Y todos culos Ay, si yo no se la pongo La verga Entrégamelo en una cuenta Clonada, la verga Oye, wey Pero típico que se O sea, hacen la voz, ¿no? Como de sicarios ustedes ¿Cómo te dicen o cómo te digo? Mambe, a mí Dime la voz Oye, vos Ah Imagínate Si te tuviera enfrente El pinche cachetadón Que te meto, wey No, no un putazo Un pinche bofetadón Nomás para Nomás así Pues para no lastimarte Tampoco, wey Mira, si tú me tuvieras enfrente Para empezar No me vas a tener enfrente Nomás porque Si me vas a tener enfrente Es porque te tengo amarrado Vendado No, pero No, no, no Aunque tú digas Aunque tú digas Que somos acá Y la verga Pero imagínate No, no, no Olvídate Pero tú no te escudes Con el cartel Tenemos cheque por semana Y aparte Por semana Trabajamos Y todavía gastamos dinero Aparte No, pero No te escudes con el cartel Yo estoy hablando De ti y de mí Somos cartel, wey ¿Qué no oyes? Ya piensas No, no soy cartel Porque soy extorsionador Ay, pendejo No, cuál cartel, wey No, el único cartel Es el cartel de Santa Es lo más A lo más que llegas, cabrón Me gusta ese pedo No me gusta el rap, wey A mí me gusta Gerardo Ortiz Me gusta el Comando Me gusta toda la rata Hombre, cabrón Ah, bueno Hay que andar con la niña A ver qué rollo Porque dijo que iba a venir A verme en la noche Pero estoy viendo Si mando el taxi por ella O que se ven en la troca O algo ¿Sí? Salúdamela, wey Sí, no hay pedo Yo le digo, hombre Me extraño, cabrón No, no, no No, qué chingado Le voy a hacer yo, wey Yo no amenazo, wey Si no me conoces de mi amigo ¿Quién sabe por dónde vergas al? Imagínate ¿Te gustó mi voz? No sé, wey No, la verdad Sí me gustó, wey Honestamente Ya fuera de broma Eh, wey No sé, ¿verdad? ¿Mande? Oye, wey ¿Qué? No puedo ir por unas pastillas Porque me voy a la cabeza Como ando bien y crudo, wey Ponle pues, cabrón Eh, no me hables muy verga, cabrón Toda vez que te estoy aguantando, wey La llamada, wey Puedo te colgar y hacerme y jale A ver, ponle pues Ya estoy pidiendo atención, wey Toda vez que te pongo atención Tú gritas, oye, wey ¿Quién es para gritar? Ya está Ya es que está gritando, wey Órale, wey Ahí estamos, wey Que Dios y la flaca te cuide Ya ves que no me olviden Acá adentro, wey Ya está Cuídate Hola amigos ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado de este video Ando un poquito malo de todos amigos Pero no quería dejar pasar este video Sin mandarle saludos a todas las personas Que me han apoyado con todo Entre ellos Quiero mandarle saludos a Isaac Emiliano Alcocer Hugo Orante Leonardo Ramas Ramos, perdón Arodi Hernández Eduardo Rivera Martín García Ismael Garza Abraham Hernández Shangui Tronix Tencas Pablo Lara Richard Pickman Sigzai Diego Quispe CL Yuli Fernando Castillo Megan Omo Teres Santiago Gerardo Betancur Iván CR Clan NDG Y Abel Salazar Amigos Muchas gracias por el apoyo amigos Compartan Denle like Síganme Mandando los números de teléfono Si es que Logran contactar con algún extorsionador Si tienen alguna bromilla más por ahí interesante Contáctenme por el Facebook Suscríbanse a mi A mi página de Facebook Y ahí estamos a la orden amigos Saludos Y nos vemos en el próximo video Bye Cállate Cállate Cállate